El Barça de Hansi Flick ha sufrido su primera derrota de la temporada y ha sido en su primer encuentro de la UEFA Champions League. El Mónaco se impuso dos goles a uno terminando con la racha del Barça que venía invicto y con puntaje perfecto en la liga. Al Barça se le sigue complicando las noches de Champions y siguen cometiendo errores parecidos de eliminaciones anteriores. Esta vez una roja tempranera al minuto 10 complicó demasiado al equipo de Flick y se vio condicionado todo el partido. Uno de los grandes señalados en esta derrota ha sido el portero y capitán del Barça. Ter Stegen cometía el error de dar el balón a Eric García quien tenía la marca de dos rivales. El alemán tenía hasta tres opciones de pase, uno por la izquierda, el otro por la derecha y finalmente a Eric García por la mitad que fue lo que condenó al Barcelona. García perdía el balón y en su desesperación por evitar el gol cometía una falta de último hombre que provocó ver la roja directa apenas a los 10 minutos del partido. Tras la expulsión de García el gol del Mónaco vino cinco minutos después para dañar todos los planes que tenía el Barça. A pesar de esto la ninja mal daba un respiro a su equipo marcando el empate al minuto 28. Ter Stegen también está siendo señalado por el barcelonismo por su poca reacción en el segundo gol del Mónaco al minuto 71. En X se está viralizando la foto de Ter Stegen con los ojos cerrados mientras intentaba atajar el balón. Por supuesto que todo esto son microsegundos donde las cámaras captan todo pero ahora mismo por el contexto Ter Stegen no ha salido bien parado. Lamentablemente el capitán del Barça ha sido el gran señalado en la primera derrota de la temporada. Pese a esto el alemán no se escondió y salió a dar la cara en el pospartido. Sí, seguro. No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric que al final le perjudica y bueno tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos. Nada igual, no nos entendimos y entonces pasó una cosa que no nos debería pasar, no debería pasar a ninguno, a mí y a él, pues son cosas del fútbol no al final y nada, duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara y intentábamos sacar al menos un punto. Tras este batacazo la prensa empezó a cuestionar si la derrota del Barça en Champions es por temas psicológicos de fracasos pasados. Flick y Pedri lo tenían claro, nada de fantasmas, simplemente fueron las circunstancias de la expulsión que los complicaron pero seguramente se van a reponer. En la Champions ¿qué pasa? ¿Qué le ha faltado al equipo? ¿Es algo psicológico también después de las últimas temporadas? No, no creo que sea nada psicológico, creo que esa expulsión marca mucho el partido, sobre todo pues por cambiar el planteamiento, la manera de ver el partido pero bueno a pesar de ese error que tenemos que aprender de él, está claro, creo que el equipo ha sabido reunirse atrás e intentar salir a la contra. Encontramos el gol de la Min que nos dio mucho aire y bueno se lleva a los largos, nos hacen al segundo y nos matan. ¿Crees que Barcelona tiene un problema con esta competición? ¿El primer partido de este torneo es en Champions o es solo coincidencia? No, 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 no. Lis holiness różne, siempre ha visto esta situación y después de 12 minutos, creo, fue 12 minutos y después de 10 minutos, el caro rojo. Y ha cambiado totalmente nuestra idea ¿qué queremos? nuestro plan de matcha y tenemos que aceptar esto, tenemos que aceptar esto, es suceder, pero creo que estamos muy fuertes para jugar en la Champions League. Tenemos siete matcha y creo que vamos a ganar muchos matcha y al final llegamos a nuestros objetivos.